Buena moza balanceando las polleras, bailando la más donosa morenita santiagueña con la checarera doble se curan todas las venas necesito de limar, cositas a balcatera, hojitas de ropa y tunas junto de esa chapera con la checarera doble se curan todas las venas con la checarera doble se curan todas las venas cuando la noche comienza, besándolos a de robo con su choviza de estrellas con la checarera doble se curan todas las venas con la checarera doble se curan todas las venas con la checarera doble se curan todas las venas con el fuego de tus ojos en mi amor lemita se cae con la checarera doble se curan todas las venas la 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 cuando la checarera doble se curan todas las venas que en medio de las vidas, cantando coplas se quedan con la checarera doble se curan todas las venas con la checarera doble se curan todas las venas que por andar en amor me anda siguiendo de cerca con la checarera doble se curan todas las venas El Santiago del Estero, la Salamanca de espera Y el Sonco de Carte quiero para cantarle a mi tierra Con la Chescarea donde circulan todas las heredas ¡Gracias, mono!